Ajá, estás en clases en línea, oje, compadre. No, estoy acá en home office. Ay, ojete. No, no, es que hoy tenemos un programa especial, compadre. Bueno, vamos a darle, compadre. Ya quedó la botanita de Bravotana, dulces, vence. Todo el pedo. ¿Playerita, Gox? Todo el pedo. No se ocupa más. Fierro por la quirós. Ay, chupa a la que cuelga. Ese ni rima, pero... No, pero yo quiero chuparla. Dime una palabra y te la rimo. Tubo. Mi chéculo. Vámonos, iniciamos. Ahora sí, compadre. El moscas. Solapas. Asecas. Muy bien. No ocupamos de cabrones. No, pero me ponía... Oye, ¿trajiste uno de Allende y uno de Montemorelo, güey? ¿Está la entrada llena de lodo, culero? No, mami, ¿de caca y vaca? Oye, hace falta... No, pero uno sí es caca humana, güey. No, mami. De pilo, ¿verdad? Porque ya no... O de la trusa. A la madre. Yo creo que hay que traer uno de cadereita. No, ese pincho vata loco nos va a coger a todos. ¿Sabes quién es de cadereita? ¿Quién? El Cometa Shao. Bueno, ya vamos a darle. Vamos a darle. El moscas. Mi compadre Daniel Jiménez, acabo de terminar un show y se me arrimó con lágrimas en los ojos a decir que es súper fan del moscas. Saludos para el valero. Así es. Valero. A todos, cabrón. Son los más chingones. Y que para mí, el mejor hijo de la chingada. ¡El moscas! Saludos al valero y al niño rata. A todos. Que son los del moscas. Otro fan del moscas. Un saludo, valero. Otra dieta. Tú sabes quién eres. Y lo que pesas. ¡Túrrururururu! ¡Túrrururu! ¡Túrruru! ¡Hijo madre! Es una de moderato que... Así le hacen. Así le hacen en los conciertos. Desmadera toda la rola. Hasta que digas. ¿Cuáles? 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 ¡Ay, puto! Ya sería hasta el final Porque Ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla El que pide perdón Quien se manda que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu cruel realidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra ¿Qué me vas a perder? Pues ante tus caprichos Yo no voy a aceler A la verga Si te quedas callada Hoy me vas a perder Y regresame al cargador culera No lo querí nada la gente Yo tengo tipo karateka ¿Cómo? A pura cinta negra Ya toques cuando lo conectas Compares extrañado al pinche moscas Son lapas Oye, ah no, no es moscas moscas ¿Por qué? Hoy es moscas fans Porque a ver ¿De qué se va a tratar el día de hoy? El moscas fans Aún no tiene lobo No tiene nada Pero se me acaba de ocurrir En este momento Que es darle Pues ahora sí Un espacio Un espacio Un tiempo Necesario A la gente que aguanta Esta tortura llamada El moscas Muy bien O sea Porque dejan comentarios Que es imposible leerlos En el momento Porque no es un programa Completamente en vivo Ay gente Pendeja Nunca me saludas Pinche gato No están en vivo Qué huevo Ya me van No van ¿Qué quieres culero? Todo es que es gratis Deja un comentario Perro Dame amor No, la verdad Se complica hacer los programas Completamente en vivo Por cuestiones De los invitados horarios Y que para poder tener A los mejores Hay que hacerlos No es que esté jodido No, Pilo, chiste A la truza No, venga Este es cuando lo agarras Y si lo agarras De la truza Ya trae la vida en un hilo Venga, madre Ya de tocino Esa es una anécdota Aprieta para afuera Es una anécdota Échamela de una vez De una vez De esa manera comenzamos Estaban mis tíos Los cuates dormiditos Estaban en la primaria Y llegó el tío Valentín Papá de los de la fiebre loca No Sí Ok Estaban dormiditos Sí Y levantó uno Estaban así Acostaditos boca abajo Y llegó uno La, la La, la El camote le decían ¿Por qué? Pues así le decían el camote ¿Quién sabe? Lo agarró del calzón Y levantó a Pancho Ajá La levantó así Del calzón Y luego Lo dejó caer Y estaba Chuy Me metió Chuy Y que lo levanta También La truza, ve ya Y apretaba para afuera No, ya no quedaba nada De esa pinche truza, güey Ya era tanga Era tanga Y luego No, le dice Ah Donde lo levanta Ay Chuy Trae la vida en un hilo Su vida dependía de un hilo Sí, al chile Se los admitió a los cuantos Que son los que me enseñaron A cantar Y a todo este pinche pedo Ah, bueno Perfecto Qué culero No, lo hicieron Este Bien Falté a las clases Se nota que tuviste Muchas faltas Compare Agradecerle de antemano Al público Ya saben Hoy se va a tratar Del Mosca Swans Vamos a leer sus comentarios Anécdotas Desde el capítulo uno Pero estamos eligiendo Los mejores Pura cajeta Sí, sí Pura cajeta Corazones Ah, con madre Bueno, pon ahí Dame A mí una vez Un tío bañándome Me estaba viendo Desde quién sabe dónde Y me cogí una tía Yo, no sé qué O qué Ese fue el capítulo De Chiron, man Sí, a huevo Este tipo de comentarios Son los que vamos a leer En el Mosca Swans Y agradecerle a Bravotana Principalmente Por ponernos la botana Los mejores cacahuates En toda especie Ahora sí que para botanearla Para todas las presentaciones Sabidas y por haber de cacahuates Gracias a Bravotana Dulces venden En pantalla están viendo La información Dulces vence Dulces vence ¿Qué dije yo? Vende Lo que venden son cacahuates Bueno, o sea O sea, es lo mismo Pero la misma gata revolcada Ok Ok Hoy nos dieron De los japoneses Y el Party mix El party mix Está de todo El pinche pedo Todo el pedo Y pues las mejores playeras Compadre Que son Playeras Gox Hoy sí se lució Con los diseños que nos mandó Ahí están viendo en pantalla A mí me dio Ramona Lisa Y a mi compadre Le dio playera de Ricky Morty Pero versión Hombres de Nero Hay ojeras Green in Black Ira, 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 ira Gracias a playeras Gox Compadre Sobres El primer comentario ¿De quién es? De Arroba Diana Mellado Arroba Diana Mellado ¿Y qué dijo? ¿Es el capítulo qué? El capítulo Cuando hablamos de los miados Ok Hínchete Hínchete Con madre Éramos unos morrillos Claro Hínchiquillos Dice Mis primos se llevan pesados Y una vez Uno de ellos Estaba bañando Y el otro Y los otros dos Se pusieron de acuerdo Uno cerró la llave de paso Y el otro Le aventó un vaso Lleno de pipí En la cabeza Hingas a tu madre Dice que la pipí pica Güey Sí No mames Eso es puro ácido Si pica aquí Imagínate en los ojos No cállate Si el champú pica de madre Huele bien bonito No Imagínate Y luego Yo sé que si te quemas Con una picadura de medusa Te recomiendo ponerte pipí humana No sé si le desea Que tenga que ser la tuya Saludos Buen programa No sé si ¿Cuándo te va a picar una medusa perro? Ese es un dato inútil güey Dato inútil de parte de Diana Mellado Que si te pica una medusa güey Te echas pipí Ya sea del salvavidas O tuya Pues sí Pero Pero adentro del mar güey Tienes que echarle pipí Pues habría que preguntarle En el próximo capítulo Les tenemos respuesta Y lo mejor que puso Diana fue Saludos Que buen programa Ya ves perro Acá Compadre Vas tú De la vez Que vino el muñeco Ajá Hugo Sagar Hugo Sagar Vayan a mi canal de YouTube Y ahí encuentran Ya están aquí puñetas Bueno hay una lista de reproducción Ah ok De todos los capítulos Porque luego se revuelve Con las tributeras Que vino a andar besando cabrón Que divertido John Milton Me hizo la noche Este Este capítulo Este comentario Es del capítulo En el que tuvimos El Moscas Plus Con el muñeco Ok Mira Hugo El muñeco Me gustó mucho Como es conocerlo Un poquito más Y así pensé Porque todos son Con madre Juan Manuel Juan Manuel Y José Luis Sagar No se diga El mejor comediante Igual Kevin Soy su fan Ay puto ¿Quién eligió ese comentario? Un culero A ver otro Otro Oye MR.G8286 A ver Un acertijo Ni Sagar Hizo lo posible De tener al muñeco Que buen Moscas Al chile Ni Sagar Lo he invitado Y es un Comediantazo Me compare Hugo Que nadie Lo ha explotado Vayan a ver Ese capítulo Compadre Y ahí mismo Dice Kevin Valero Excelente invitado Pura risa Con ustedes Sigan así Saludos Desde Pachuca Hidalgo Compadre Desde Carlos Baza Ay puto Bueno Acá tengo yo otro Jorge Teschart 8480 Había una señora Que le daba carrilla A su nuera Estamos en el mismo capítulo De los miaos A su nuera De que si tomaba orines Le iban a servir Para su salud Ya casi la convencía De comenzar Con la Orinoterapia Pensaba que los orines Eran de ella Pero resultó que no La suegra Lo que quería Era que la chava Se tomara los orines De ella O sea La suegra Aquí está la Póxima Mágica Tómate Mis miedos Pinche Bruja Pinche vieja Bruja Pinche vieja Bruja No la querían mandar A la burger Había una señora Es lo que me da miedo Que Jorge Realmente sea No sé Si este Jorge Test chart Sea nuestro amigo Del aeropuerto De Ciudad de México Tengo la duda Creo que sí Güey Ay ojeras No dale Y ocalari El que sigue Otro capítulo Vas tú Otro comentario Dice Se aventaron ¿Quién dice? Esmeralda Martínez 4676 Ya está Rufles Es el 76 Y de 4676 No mames Se aventaron Estaba Risa y Risa Ya había escuchado Varios comediantes Decir que Hugo Garza Es súper chistoso Y muy ocurrente Hoy lo comprobé Que se anime A hacer show en vivo Algo así como lo hicieron hoy Como si fuera una plática Entre amigos Estaría genial Que invitara a varios gruperos Él conoce a muchos Y me imagino Que tendrán anécdotas Que contar Muy chistosas Interesantes Felicidades Kevin y Valero Por esta entrevista Me divertí muchísimo Hugo cuenta todo Con mucha gracia Que hasta me imaginé Al señor Con el cable de la extensión Todos Saludos desde Houston Compadre Esa anécdota De la cable de extensión ¿Te acuerdas cuál era o no? La cabra Que sacó a pasear A la cabra el viejo Y no tenía cadena Y la amarró Con una extensión Y pasó Y ya que venía de regreso La traía cargada Y le dijo uno de los huercos ¿Qué? ¿Se quedó sin pila o qué? Pues conectela No mames Este lo puso Ricardo Moreno 9980 También es del capítulo Los miedos Dice Muy buen programa Yo una vez Me paré en la noche ¿Pero cómo habla Ricardo compadre? No pues tanca la madre Pone Muy buen programa Yo una vez Pagó los platos rotos Mi perro Lo dejaron dormir adentro Ya no lo dejaron dormir adentro Por mi culpa No hombre Qué ojete Pero güey Pinche vato O sea ¿Te acuerdas de acuerdo Que el perro Mea así Y este punto? Charcal Y el olorcito Es diferente Güey Sí güey Pura güey Te riñón Y luego lo va a toquear de tragar No cállate güey Lea otro de eso Mira Dice Gerardo Zavala 2806 Mi comentario es de cuando Me juntaba con mis cuñados En la peda Eran en unos cuartos de arriba En la casa de mi suegra En esos cuartos Nos amanecía O ya en la madrugada Ya estábamos pedos Y a dormir Empezaban a caer De uno por uno Y en eso Un cuñado Se levantó en la madrugada Y para no ir hasta el baño Agarró un envase de caguama Y ahí me ero Pero ya sabes Que en la mañana Amaneces con la cruda Todo lo que da Y en eso Se levantó mi primo De mis cuñados Y vio el envase de caguama Y crudo agarró Le dio un tragote Pensando que era la cheve Que estaba hasta el tronco De la caguama Ya te imaginarías La reacción Se andaba guacareando Saludos al moscas Está chido el cotorrero Esperaré ver El otro capítulo Guácala Se levantó bien crudelio Un chingo de sed Imagínate Así era Puta madre Bien cebocito No era carta blanca Era mi hada blanca No, no mames Vamos a ver otro Un amigo en la carrera Este se me hace Que es de Los desmadres Que hacíamos En las escuelas Ok Este lo puso Luis Reider Un amigo en la carrera Ponía en el asiento Por la parte de abajo Un chicle pegado Y como era de lámina Lo prendía El chicle En plena clase Y pues olía Al sabor del chicle Pero pues Va calentando Y poco a poco La lámina de la silla Hasta que ya sentía El quemado En el mero fundillo Y pues le tocó Una chava Y saltó en plena clase Ja 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 Y la profe igual Que pasó Que pasó Que sucede Y ya todos Acá Espérate No digas nada No te vas a peinar Gente De los desmadres Que hacíamos en la escuela Este comentario Me llamó la atención Compadre Porque me dio risa Cuando lo leí Me acuerdo muy bien Hasta le di Me encanta Y todo el pedo En el capítulo de Mike Cuando vino Mike Salazar Al Moscas VIP Puso Dice Puso Ray Ray Mon Lozano Estos vatos Son los tres Estes tigres Vesión bizarra Ja 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 ¿Y quién era Pedro? Yo compadre Dicen que me parezco Mi compadre ¿A poco? Y este Mike era Eric Mike era Eric Y yo el chui Y tú Pues chui Fue el que quedó Fue el que quedó Ja 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 Oye Mauricio Ávila Dice Felicidades Kevin Cambia la coca Por agua Excelente Sus moscas Consejo saludable Ahorita que estás tomando La verdad es que El lugar donde tomo Más refresco Es en el moscas Porque estoy Y ahorita que estás tomando Ahorita es coquita Es coqueta Dijo el tío René Es una coqueta No hombre We Chingada madre Esmeralda Martínez De nuevo me la pasé a todo dar No sé la neta De dónde sacan Tanta ocurrencia Luego llevan al Mike Y órale Y también está igual De chisquis Igual de chisquis Ustedes Genial Felicito a los tres Y a todo su equipo De producción Si supieran que estamos Solapas Y que sigan los éxitos Para todos ustedes Saludos desde Houston Ay Ay nena A ver vamos a ver acá Qué más dice la rosilla Ay ojete Métele trama Es igual De acá de ¿Quién dijo? O no se ve Échatelo tú compare Dice Es igual de los desmadres De la escuela Desmadres del capítulo Que hablamos de las escuelas En la prepa Siempre que se llevaban Se llegaban las fechas De exámenes Y Y Ternias ¿Ternias? Y tenías Y tenías que llegar temprano Para agarrar el lugar bueno Para poder copiarte Teníamos que separarle También a los de tu grupito Yo siempre era Yo siempre era Eh güey Mañana es el primero que llegue De parar 3, 4 Cuando se pasa al estadio Sí a huevo No mames Yo siempre era la que se paraba Se llegaba la hora de presentar Y ya todos con el pinche celular en el banco Con el brillo al 10 Sí a huevo Ya sabías Con qué profes podías hacer copia Había una especial Que la neta Nunca supimos Que si era Porque estaba de verdad Medio ida O de que se hacía pendeja Ya de plano La que no sabía Bueno Mi grupito Siempre nos repartimos Las materias Para que estudiaran Y pues siempre Ese que estudió La materia Terminaba primero Y ponía en el suelo La hoja de respuestas Y ya todos nos copiábamos Pero literal Esa maestra de química En especial Se la podíamos poner Muy obvia Y como si nada hubiera pasado Y lo más chingón Es como si Le valiera queso Si lo pasabas El examen o no Como quiera Ella al finalizar la etapa Te pasaba A todo el grupo ¿Para qué chingados Se preocupaban güey Si la maestra Le valía riata Una vez aplicó La de llevar Productos de abón Y dijo El que me compre Ya tiene la materia pasada Porcentaje Dependiendo la cantidad Que me compres A la No hubiera quedado Hasta en el cuadro De un orto Hubiera sido Hasta el de la bandera Yo uso perfume Sabón güey ¿El de cuál? El de lo botito El de Eternity Es el que me lo chulen Eh güey Los voy a decir al chile He traído De los más chingones Que me regalan Es que este es el nuevo Que salió del qué Del Dulce Havana Esa mamada Dulce Chavana Dulce Chavana Dulce Chavana En su puta madre Me los pongo Fotos Nada Te van Y lo Me echo el diabón De la tía Mode Todo güey Los primeros cinco minutos Huele a puro alcohol Pero lo ya como que agarra Y lo Y lo Si Y foto Ay que bonito huele Que perfume trae Ay guamoso Perriellis A la verga ¿Cuál es ese? No sé No sé que sea Perriellis No esa es una marca chida Pues así les digo Lo comparas en el perriellis Perriellis Gucci Ay fuchi Oye güey No güey Pues me lo chulean Esa maestra Qué pedo güey Yo siento mira Te voy a ser bien sincero A las maestras no las pendejeas güey Yo siento que a la maestra Le valía rejata no güey Es que a veces Ya güey Ya güey Estar aguantadas Los huercos Y una vez si me paré Le dije a maestra El chile no me hace nada Y si no paso Vamos a tener que venir Usted y yo En vacaciones Ay a la verga A ver ven 100 No un 60 güey Nada más de panzazo Sí no le estoy pidiendo el 100 Oye güey Es que Te digo Si aguantara los huercos de uno Compadre Imagínate aguantara 50 cabrones ajenos No Qué chinga ¿no? Chile Es como si tuvieras un vergo de hijos A aguantar los pichos huercos Como en la casa Eso es decir perro Nomás para que haya sopita aquí güey Tenga tu cola Hablando de madre en la escuela Dice Jorge Pechardo Otra vez Se hace presente Hay una anécdota de una chava Que llegó a su casa Medio llorosa Y le dijo a su mamá Mamá Me tronaron en la prepa A lo que su mamá le preguntó ¿En cuál materia te tronaron? Y la muchacha le responde No mamá Me tronó un güey en el baño No, no, no Esos son mamadas Esos son mamadas Eso es inventado Sí, es como el de Ay, en el baño me sacaron un pedo ¿Para eso es el baño? ¿Para eso es el baño? No, pero a mí con un cuchillo Ay, ya no cabemos Oye, Luis Reider otra vez se hace presente Ya que nos estamos dando cuenta De los que son fanos Es que son un chingo Pero elegimos los mejores Eso del mecánico No es nada Sácame el saludo del mecánico Ok El mecánico Mecánico de amor Nos encanta Es que es de la versión live Eso del mecánico No es nada Yo tengo un carro Que me iban a pintar Y tiene tres años Supongo que esta es la de tu Tu tío René, güey Ok Del capítulo del tío ocurrente Eso del mecánico No es nada Yo tengo un carro Que me lo iban a pintar Y ya tiene tres años No me lo han entregado Y siempre sale con una galada nueva Y ahora sí voy Pues la pinche pandemia Total Ya con eso se ganó dos años El hijo de su puta madre No saque el carro Maldito El día En que caí Con ese güey Ah No saque el carro Ahí le faltó una coma Maldito El día que caí Con ese güey Y es que hay mucha Mucha gente abusiva Como tú sabes Quién eres El gana En mis tiempos Los fritos Encanto Enayunas A chingar su madre No, ya no te mamaste Luego luego Chingada madre No, y luego Y todavía Échele otros 20 10 de salsa Y 10 de crema ¿Cuándo chingados? No Y luego la pinche vieja Siempre aplicaba la de Y como el chavo Bien manchada La del hot dog Y esa pinche madre No jalaba Oye, pausa Como la reata De Rogelio Ramos Ya, no le jala al viejo Sí, pero hay que Echarle cosquillas Pa' mear nomás Y Giovanna Romero 6723 También como que Ya está rufles Oigan Y los bailables Se ve guapa, güey Ahí está la fotito A ver, güey Pinche fotito Así tú te cachondeas De volar No mames, güey Oigan, los bailables También Oigan, está bien Espérame Pinche fotito, güey ¿Verdad? Así Para que veas Que Tú sabes quién eres Giovanna Romero 6723 Oigan Y los bailables También Yo crecí en Sonora Y nos tocaba Bailar Bailes mexicanos Tailandia No, si es de Sonora Pues les tocaba bailar Qué bellos Son tus celos Y cumbia Chupas No mames, perro Con ritmito y todo el pelo Así debe ser Síguele, síguele Vivía en Sonora Y nos tocaba Bailar Bailes mexicanos Qué chinga, ¿no? O a los niños Haciendo La danza Del venado Si han Oído de ella Los niños descalzos En el piso de cemento Y terminaban cortaditos De los pies Ala, qué chinga La danza del venado Eh, güey, luego en Sonora Que es desierto Pinche calorón Cuarenta grados a la sombra Por eso era el venado, güey ¿Se ha visto cuando corren? Con el calorón Como el perico Que bailaba Había un periquito Ahí en un mercadito Que bailaba con madre Y le ponían guapango Y le ponían guapango Y ya se reventa el columpio Donde ya se quedaba En la vida Y tal Y un chico torrito Así con madre Y luego una cumbia, güey Oye, total Ritmo que le pusieron Ritmo que bailaba No mames Y un pelado ¿Cuánto, bro, el cotorrito bailador? ¿Tanto? Como estos Pobres Pasa, pasa, pasa Picadito Y se lo llevó pa' su casa Y ya que llevó Vieja, mira Me compré un cotorrito bailador Ponme un guapangón Uno de los viejones De Linares Con el vince ¿Cómo le hace el de la batería? Pero se para, se para, se para ¿Cómo le hace el de la batería? Y bueno, pues vámonos Con más de la música ¿No? Manera de acordeón Y baloncesto Se vino en la juacerona Ahora en días pasados De repente Un día ya yo estaba Apagando y ya se había venido todo Vince madre Vince Calambrado Oye, total, güey Vince vince Ha brincado Le pusieron el guapango Y nada, güey No bailó el cotorro Oye, pues ahora ponle Que una cumbita Y dice Una de JLB ¿Sabes qué? A mí me gusta La reata A mí me gusta Oye, y nada, güey El cotorrillo, sí Y otro ritmo Y otro de total Que dice No, güey, ni la chingan Deja, güey Con el vato del mercado Oye, compadre ¿Qué pedo con el cotorro? Ya no bailó Puro pedo ¿Qué? Le puse un guapango Nada, una cumbia Nada, una salsa Nada Dijo No, oiga Es que el comal Se vende aparte Así estaban los huercos estos Échame otro comentario Vas, compadre Dice Ana Guillén 9058 Dice De niñas Mis hermanas y yo Íbamos a una feria De esas Y uno de los juegos El pulpo se incendió Perro Ay, puto Y qué susto nos llevamos Al principio como que Con madre de fuego Y la chingada Y el pinche pulpo Me van a escuchar Las sirenas A la madre El pinche ruco El palo Con el que lo frenaba Un extintor Un extintor A la madre Por 30 pesos Te podías subir a todo Salíamos bien mareadas No sé si era por las vueltas O en los juegos O por el olor a diésel Es que esos juegos Son uno de gasolino De diésel, güey No mames, güey Entonces entre la pinche vuelta Y la moniada Deja tú Ahí te das Salías bien mareado Por 30 pesos Está toda madre, güey ¿Cuánto te metes en un bar Para salir bien mareado? Hasta el dedo Milquina, güey Estaba toda madre Esa atracción, perro Esa feria Una anécdota de Durango Este fue del capítulo Del Día de Muertos, perro Del Día de Muertos Fue cuando mencionamos Al Babies Al Babies Y al Stan Lee Y todo ese rato Que queremos que era El Stan Lee de cera Ya que me había tomado la foto Me atendejearon, güey Una anécdota de Durango Estuvo internado En el hospital civil Un señor ya muy grande Con una enfermedad mortal Después de varios días Que los médicos Vieron que el señor No mejoraba Le dijeron A los dos hijos varones Como Uno como de 30 De edad Vale verga la edad, compadre Que cuidaran del enfermo Los días que estuvo internado Los doctores les dijeron Señores Creemos que es mejor Que se lleven a su papá Al rancho Para que allá En paz Pase los últimos días De su vida El señor estaba muy malo Es más Estaba en estapa terminal Pero el señor enfermo Todavía estaba muy consciente Así es que los hijos Siendo Siguiendo el consejo De los médicos Decidieron llevarse A su papá Al rancho Pero como quedaba Lejos de la ciudad Decidieron llevarse El ataúd Para ya no dar otra vuelta O sea Vámonos con todo Y ataúd O sea No vaya a ser Que se nos muera El viejo allá Ay gente Es que tú Llegaron a comprar El pinche ataúd Apá Súbase Súbase un tantito ahí ¿Cómo lo siente? No mi hijo A toda madre Oye no Una almohadita Oye una almohadita Es que a apá Le molesta Una almohadita Hágala así con madre Cierra las manitas A ver Cierra las manitas A ver Hágala así como que ya Como que ya mamó A ver Como la ranita de Shrek El rúcula así Ahí está con madre Me jugó Ahí está Seguro porque es Para la eternidad O sea No es como unos zapatos Que se los vamos a cambiar En un año Seguro porque Ya tiene 15 días de garantía No A la verga Ya lo metieron Ahí mero Sí O sea Como que pinche En qué hacerán Venimos en que la madre Llegaron al rancho Se murió Qué chinga A regresarse Por el ninja De una vez Qué chinga ¿No? Oye Fueron a recoger A su papá al hospital Llevaban amarrado En el techo del carro El ataúd del viejito Cuando el viejito Llegó a la puerta Del hospital Y vio la caja De muertos Amarrada en el techo Del carro Ya no se quiso subir Y pegaba unos gritones Y pegaba unos gritones Enojados Chinga a la madre Oye Vamos para la chinga ¿Tú sabes quién eres? Lo llevó al Rogelio Porque se lo querían llevar Y los hijos mulas Le decían Suba hacia abajo No Súbese a la verga Ese cajón que llevamos Es para un encargo Que nos hicieron Ahí en el pueblo Hasta la fecha Que ya pasaron Muchos años De que el señor murió No creo que les siga creyendo Espero que les guste Está muy buena Esa anécdota Perro Es 100% real La pinche raza Léeme otra Te voy a leer La que comentó Arroba Sagia Macías 4188 Esa está más jovenzona Mi abuela Esa es la del Titanic ¿No? Bueno Mi abuela me comentó De una anécdota Que se subió al camión En un ratero Este es el capítulo De los camiones Sí Es un exitazo Ya se la saben Hijo Como me reí Que se subió al camión Un ratero Que ya conocían En la colonia Y que toda la raza Empezaron a decir En voz Baja Ahí viene otra vez Este cabrón Ya se subió Cuidado Y así de persona En persona Hasta que llegó Un viejito Y el viejito Le dijo al ratero Aguas Aquí vienes Dijo Su pinche madre Pinche rata Y era el ratero Como siempre El viejito Cagandola Con madre Ay puto El vato realmente Iba a hacer algo bien Ah mame wey Saje Macías 41-88 Es la misma Es la misma Se agarró con las anécdotas Como que Está empinado el pedo Y anda en camión Nadie Mi suegra Mi suegra Eso también es un tip Para todas las chicas Que andan en camión Dice Saje Macías Es buena Esa Pero tienen que traer El alfil En el fundido O que No mames O sea Ya la manita Para cuando Empiecen a sentir Esos rozones Que se llevan Pintura Perro Pa Ay Ay Miguel Otro comentario Allá bajito De Cintia Samarripa Allá vagina De Cintia Samarripa Peña 9041 Ay Esa está más jovencita No Especial case Les faltó el timbre Antiguo Para bajarte Era un cablecito Que le jalabas Y llegabas Tuna campanita Y llegaron Bajan Como que ahora Gritabas Y le pegabas Y le pegabas Bajan Y le pegabas Y tiling tiling Y luego en el capítulo Del fútbol También Cintia Samarripa Peña 9041 Que comenta No hombre Yo odio el fút Desde que Pero es mujer Puñetas Como hablas Como vato Anda bien mala Yo odio el fút Desde que en la seco Me dieron un balonazo En la cabeza Imagínate con su novio O su esposo Comiendo un taquito Mi amor Voy a poner el fútbol En ese capítulo Platicamos Siempre había una morra Que le tocaba El pinche balonazo En la mera jeta Y puso corazones Bicolores N Hernández 8403 Este es del capítulo De navidad Que era cuando Andamos los twins Estamos a nada De cumplir Un año Del mosca ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nada más nada La verga Yo mucho tiempo No festejé navidad Nada de posada Ni nada La primera que me aventé Bien vomitada La piñata Por mi culpa No aguanté Tanto desmadre Y estoy esperando La de este año No más que chingado Vomito la pinche piñata Échame otro Germán García Les faltó decir Cuando te dicen Que lleves el pesebre De José y María Titiriteando de frío Y llorando de dolor En los brazos de María Contemplando su dolor Llegan, llegan al pecado Llegan, llegan de rodillas Dar un carro De la trailer No, me nomás me dio su corrido Ok ¿Qué es tu José y María? Te frisco el corazón Y el alma mía En las cumbres De un verde Dice Dice Les faltó decir Que lleves el pesebre De José y María Allá con la abuela Y vamos todos pedos cargándolo Y el quemadero de pelo Con las pinches velas Ahí vamos todos amontonados Y güey Porque caía la pinche cera Y a su puta madre Le a pelos quejados Chupas Hombre Le a puro pinche pelo Conmejado Que rico Benny de León 5100 Con madre el programa Primera vez que veo Al compa de camisa negra La rebana chingón Y como cuentan las anécdotas Ay puto Que comen en sierra Y no ganas de esos perros ¿Quién era el de playera negra? Pues tú güey Era el capítulo Donde yo andaba de ¿Tú andabas de qué color compadre? De azul o de ropa Andaba de rojo Andaba de rojo Ah bueno Andaba de rojo Te toca Échale uno compadre Dice Ahí está Ya estamos en el capítulo De De Tito el Ranchero De Tito el Ranchax Dice Javier Pérez Tito Ese fue el peor Ahora trae Coyarín la niña Pero no tiene hipo Pero el hipo ya salió Este fue con Aldo Show Dice Jaja Hoy Aldo Te faltó decir Que Es que Aldo Contó una anécdota De que una vez Un perro Había mordido A su hermano A su hermano Conan Big Y que Conan Big De puro coraje Mordió al perro Y que tuvieron que ir A revisar al perro A ver si no tenía Sarna Y rabia Y la chingada Porque pinche Conan Ya sabes Entonces dices Jaja Hoy Aldo Te faltó decir Que por qué No llegó la policía A la casa de la vecina Dueña del perro Pues porque no tenía Telefono en la señora Ay pinche reban A lo mejor sería por eso Jajaja Saludos A mi compadre Esto es de También Cosas de barrio Compadre ¿Qué dijo la Karen? Karen Valero Ay No sé qué incidencia Calentar agua Para bañarte en invierno En la parrilla Porque no había palgas En la cubeta de pintura Y echarte el agua Con un bote de yogurt Jajaja Esa es típica wey Wey vamos por las cocas A la chata O con Don Nico Que eran ahí Las típicas de barrio Siempre tenían el nombre De una ñora O de un ñor Abarrote esto año Este Depósito Don Fede Frutería Doña Pera Pero todo mundo le decíamos Ve con este pinche viejo pendejo Y con Doña Pelos Con Doña Pelos Y en Chile Ros Mary Vázquez Dice La costurera de la esquina Que le regalaba el vestido A la quinceañera del barrio Así Hija Yo te ve Yo te regalo el vestido Si esa es la típica De que La costurera Ya es tu madrina Mija Como salga Esas cosas de barrio Dice Este compadre también Este Es fiel Escribe seguido Me encantó Y son ciertas compadre No faltaba la doña curandera Que te barría con un huevo Hierbas Y sal O el vecino Que echaba pisto Todo el día O el vecino Que también echaba La música de norte A todo pinche volumen Y cuando se juntaban Los morros A cagar El palo En la casa Tocar la puerta Y salir corriendo Y también no faltaba La casa donde decían Que espantaban Ese era típico Si Esa casa espanta O que se aparecía el diablo O no faltaba La vecina Que a todos Les cocinaba En leña No mames Imagínate Era toda la pinche humadera No mames Ese pinche olor Te lo quitas En dos o tres días No mames Es fecha que huele A leña todavía Toda la colonia Huele a leña De otro hogar No mames No faltaban Que se mudaban Los vecinos millonarios Que traían cosas de marca Como polo Y cosas así Y el cholo de la colonia Que sería malandrón O la familia Que siempre se peleaba A todas horas Y esa invitada Puede ser Niurka o Sabrina Una actriz para adultos Que es famosa O no faltaba Que pasara el señor Como a las tres de la mañana Y tu mamá Te decía Duérmete O ese señor Te iba a llevar O cuando salías Sin persigue La típica Duérmete Porque si no El viejo ese Te va a dar Ese señor Que el ruco Venía de Eternium Bien cansado Como tú sabes Quien eres Bajista Así Venía de Eternium Y tú andabas Cagando el palo Te dan el árbol En la banqueta Y tu mamá Ya métete cabrón Y venía el ruco Eternium Mira El señor ese Te va a llevar Y el ruco Mamá Vengo de la chinga Y quiere que me lleve Un huerco Ya chingados No y Como en la película De mi pobre angelito Que el señor El que traía la pala Te acuerdas Que ese es el malo Y en el bueno Al final hizo el paro Con los rateros Sí o no perro O cuando te salías Sin permiso Tu mamá te iba a buscar Hasta las lomas El mercado Y te encontraba Cuando estaban haciendo Una casa El montón de piedras Y tierras Jugadas con eso A aventarlo Y te lo aventaban O como repito La raza se animaba Ir a la Espérame Verga Ir a la casa Que espantaban Un vato Que agarraba Una piedra Sin que nadie Se diera cuenta Y la aventaba Al techo Para que todos Se culearan No pero Te metías A la Que estaba en construcción Sí Yo estaba así Y la de atrás Aventaba la piedra Que ha sorteado Y luego Ya salían todos corriendo Se culeaba Más del que la había aventado No faltaba el puñete Es que se tropezaba Con una varilla Y toda la pinche Robida Cortada Cruz verde Ey oyeron Córrele Y todos en chinga Corriendo O también te robabas Algo de la tienda O se te iba una moneda Abajo del mostrador O de la mesa Y le decías A la doña Que te lo pase Y pasaban dos cosas Te decía Ten aquí está Pero ella estaba Bien adinerada Y con eso te estaba Que estaba debajo De la mesa Porque ella Lo que se te Cabrón Ten aquí está Pero ella bien adinerada Con eso que estaba De abajo de la mesa Porque ella lo que se te fue Abajo de la mesa Te lo daba de sus monedas Que un pez Ah ya entendí culero Que llegabas a comprar A la tienda Ajá Y se te iba un peso Para abajo del mostrador Se te iban diez Chingada madre Para abajo de la mesa Yo te lo paso hijo Y ya te pasaba un peso Ten aquí está Se fueron diez Pinche de jarratera Tú sabes quién eres Es Ren O no faltaba el niño O vecino suertudo Que también Vecino del rico O el payaso de la colonia O la vecina enferma Que te decía Que te decía su niño ¿Tiene esto? Dele de esto ¿De qué? Está enfermo el niño ¿Qué le doy? No hombre Dale de esto Manita Un pesito de esto O en el hospital de la colonia Que caminabas mucho Para ver si te atendían O no faltaba la vecina Que tenía baño de pozo Eso ya lo platicamos también Del señor que salió Todo ensoquetado La familia Que tenía una tele Bien bugueada O que no se oye O que se ve mal Tienen los cables pelados O se robaba la señal Del vecino O que se robaban La señal del vecino O que nada más tenían un canal Ya sea de fútbol O de noticias Muy buena esa Oye compadre El tiempo está premiando Vamos a echarnos dos más Venga Dice Y los señores que Giovanna Romero Dice Y los señores que vendían cobijas O cosas de cocina O muebles Y te las dejaban a pagos Y cada semana venían moto Por el abono Y mi mamá se escondía Diciéndonos Dile que no estoy Y una vez dijo el señor Los estoy viendo señora Está atrás del espejo Se reflejaba así con madre O los señores típicos Que pasaban vendiendo Pájaros y cotorros Ajá Típico O los plantas Como Adelia Mi jefa La señora de las plantas Hay un viejito Que llegaba a vender plantas En una troca Y un día A mi mamá Nada más se le ocurrió Decirle Oiga Porque se le empezó A juntar vecinas Dijo Si quiere estaciones aquí Y saque las plantas Y que le vayan comprando No pasa nada Porque andaba batallando Donde estacionarse Oye güey Nunca le debió haber dicho eso ¿Por qué? Le decíamos el viejo El viejo que llegaba Y se plantaba Ya llegaba todos los días No mames Ya se traía palmeras Y todo el pedo Y la casa La dejaba llena De plantas O sea Hacía su Si pero ya era su local La casa No no mames Deja tú A veces veníamos de show Y oiga Pueden mover las macetas Que chinga Y todo Hubo gordito y chullito Moviendo todo el pedo Con el señor No no mames Deja tú Les madraban todos los nopales Compare Va a tener que ver Una segunda parte de esto Yo creo que si compare Pero con esta Nos vamos a despedir Échale Leónides Luis 2994 Muy cierto Y aunque éramos niños No entendíamos Y no nos gustaba Ver la casa En obra negra El tenis colgado En el cable Entrar a una casa Con olor feo Con bolsas de agua Colgadas Para las moscas A huevos Un refri Con la puerta Llena de calcomanías O imanes Desde que Puerto Vallarta Tampico Este Que puede ser Real de 14 Así Cosas Pedorronas San Juan de los Lagos San Benito Ciudad de Progreso Ah la chingada Eso nos sirvió Para no hacer nada De eso el día de hoy Y cambiar Gracias por recordarnos Con humor Ay de nada Puñetas Cuando están solos Hacen los programas Bien cortitos Hagan los mínimos De una hora Ojetes Lo que nos diga Nos divierte De a madre Y luego pone Roberto Coronado Cálmate Así no saben ya Ni que decir A huevo compadre Pues bueno Tiene que haber Un capítulo 2 De todas las anécdotas Que han mandado La raza Del moscas fans Si claro Está chido Y también vamos a estar Haciendo más Programas de estos Con el moscas fans Mándenos sus mejores anécdotas Porque ahora si Ya va a haber un espacio Para leer sus comentarios Exactamente Así que la raza Si tiene más anécdotas Algo chistoso que contar Déjenlo ahí en los comentarios Y en el siguiente Los vamos a estar leyendo Toditos Compadre Que ricos Me están supiendo Los cacahuates japoneses De una chulada Esto De Blue Deli ¿A qué crees que se deba Compadre? Bueno es que Son garantías Son calidad Son cacahuates Traídos de Estados Unidos Regados con agua potable Compadre A chingar Todo de primera calidad Y tienen un ojo Que ya he platicado de él Como el de Rápido y Furioso El ojo de Dios Que localizaba a los malos Pero este localiza A todos los cacahuates malos No mames El que trae manchita El que trae honguito El chiquito El pinche Todo eso lo separamos Y se lo mandamos a la competencia A chingar su madre para allá Todo el malo Lo mandamos para allá Ese que le muerde Ah bien amargo Así como tierroso Todo eso lo mandamos para allá Para tú sabes quién eres Oye ¿Dónde pueden conseguir Toda la variedad De dulces Ahí están viendo en pantalla Las imágenes De dulces vence Toda la familia De dulces vence Ahí las están viendo en pantalla En Castillo del Dulce Comparen ¿Dónde más? En el Mercado de Abastos Guadalupe De aquí de Nueva York Y la raza de Chihuahua En dulza Ahí en Juárez Chihuahua En dulza En la dulcería en la central También ahí en Juárez Chihuahua Candimanía ahí en Chihuahua Dax en Tijuana Y Comparen En todos los aeropuertos De Monterrey Y Ciudad de México Donde está el Gran Pastor Ahí también pueden encontrar Dulces vence Y donde también Haya quesos y cosas Las más delisiones Ahí van a encontrar Todos los productos De dulces vence Y de Blue Deli Y de Bravotana Y de todo Ese Peo Ahí viene la información Detallada en pantalla De donde usted Puede Encontrar Y pues Sobre todas las cosas Disfrutar De los cacahuates Los mejores cacahuates De todo México Y parte de Estados Unidos Dulces vence Aparte de los cacahuates También tenemos las palanquetas Compa Hazme con las jetas No mames Oye Las palanquetas De cuántas broncas No nos han sacado Que andamos De un evento a otro De una grabación a otra Y no hay chance Ni de comer Échame la palanqueta La energética O la mix O la que traigamos Ahí en la mano Y no hombre Cállate Te calma el hambre Con madre Y aparte Pues los nutrimentos Que trae y todo Haz de cuenta Que te echaste Una milanesota ¿Quién sabe cómo De repente se hace el pito Bien durango Ay güey ¿También ayuda para eso o qué? Yo creo Te levanta todo el pedo Aparte también Para todos los pinches viejos Acalambrados El cacahuate es bueno Para los pinches calambres ¿A poco? Y ahí dice la envoltura Alégale Alégale al viejo Gracias a Dulces Vence Compadre También hoy Como todos los capítulos Del Moscas Playeras Gox Nos está vistiendo Con sus diseños Ojirinales Que no pueden encontrar En ningún otro lado Más que con Playeras Gox ¿Tú cuál traes? Hoy sí Se super pasaron De riata Los de Playeras Gox Compadre ¿Por qué? Ve nada más Ramona Lisa Ah sí compadre El grupo de Ramones Ajá Lo combinaron Con el cuadro Que todo mundo conoce De la Mona Lisa Compadre Hicieron este diseño Muy ojirinal Ahí están viendo en pantalla Aparte deja tú El diseño Que es creativo Compadre Ajá La calidad de la impresión Ok La calidad de la impresión Esta la tenían En Playera Negra Y les dije Compadre Me descompletas Tendrás Playerita Roja Ahí te va Ok Y si no Le hágale el dueño No hombre Cállate un chingadazo Que te meta el dueño Te regresa al kinder Se te olvida Cómo leer Hablar Y conjugar Y yo copadeando Vistiendo De esta caricatura Que es para adultos Llamada Ricky Morty Que es de comedia Pero ahora en la versión De Los Hombres de Negro Men in Black Ahí están viendo en pantalla Raza Vean La calidad De impresión Que tiene Playeras Gox Oye Y más de mil diseños Diferentes Como siempre les he dicho De toda la cultura pop Desde cosas de terror Superhéroes Marvel DC Dragon Ball Anime Tienen de todos Los diseños Sabidos y por haber Compade Super promoción Compade Échamela Dos playeras Por 350 pesos Compade Y tienen de todas Las tallas Como para tapar Un chivo dueño O un bocho Ahí están Pero Si no dices el código No te van a ser Válida la promoción Ay perro ¿Cuál es el código? Epidemio Se la come Así nomás Es un luchador Que una vez vino Aquí al Al Moscas Y me metió una chinga Y me dijo el dueño Que ese es el código Ok Le agarró como un resentimiento Y usted Oiga Quiero la playera Que traía el Kevin La del Ramón Aliza O tal diseño Ok Pero quiero dos Me hace la promoción Ocupas el código Ah mira ahí le va Hactact Epidemio se la come Y le hacen el descuento Así es Oye También pueden ir a visitar La tienda Tienda física Que está aquí en Monterrey Nuevo León En la calle Pípila 2017 Esquina con Emiliano Zapata En la colonia Tampico El metro Está ahí muy cerquita Compa Entonces Pueden ahí También pedir La entrega Oye ¿Sabes qué? Pues se me complica Te veo aquí En la estación del metro Ya le investigan ahí Cual queda cerquita Si hay mero Al Chile Oye También está la tienda abierta De 11 de la mañana A 7 De lunes a sábado Los domingos De 11 a 5 Compa Envíos Súper económicos Aquí en el área metropolitana De Monterrey Y a todo México También Y ya me dijeron Que hasta Estados Unidos En serio Nos estaba platicando El dueño Que mandaron Como 20 playeras Allá para California Raza Póngase el tiro Con playeras Gox Compadre Esta tortura ya terminó El cotorreo ya se mosqueó Ya se mosqueó Nos vemos El siguiente capítulo Importantísimo Que la raza Se suscriba al canal Que deje su comentario Deje su comentario Para que Nos den ahí Una pequeña retroalimentación Claro compadre Que les está pareciendo Es que ya hasta Me siento en la peña Futbolística Ah la chingada Pero eh Estamos trabajando De nada Con el propio equipo Y bueno Están dando los resultados A la misión Le está gustando Y pues bueno Salud Salud Para todos Pero bueno ¿Qué me dice Del travesaño? Cuando en el 96 Ahí estaba yo Tú no me vas a decir Cuando en el 96 Porque llevamos Cinco capítulos No 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 me digas No cabrón No pero No pero ¿Qué me dices tú de eso? Si tú no sabes de fútbol Eres un impreficionado Tú no sabes de gomea Yo iba pasando Compadre Se está mosqueando el cotorreo Gracias a toda la raza Que una vez más aguantó La de esta tortura Que se llamó El Moscas Fans Guau Guera guau Ya nada Me hace feliz Guau Nos vemos en la siguiente raza Suscríbanse al canal Y activen la campanita La del Peter Pan Amistad Mmm Mmm Gracias por ver el video.